Muchas gracias, señor Presidente. Casualmente, con el señor Ministro de Defensa, hemos estado el día viernes en Puerto Esperanza, en Purús, una de los sumares, unidades de asentamiento rural. Y en la región Ucayale tenemos tres, tenemos Breu, Cantagallo y Puerto Esperanza. Y efectivamente, estas unidades han quedado en forma solitaria, tratando de propiciar fronteras vivas. Entonces, este es un tema crucial para el Perú, señor Presidente. O sea, no podemos seguir teniendo fronteras abandonadas. Sobre todo que hoy en la Amazonía, señor Presidente, el mundo mira a la Amazonía. El mundo mira a la Amazonía por el cambio climático. Y poco a poco entran más ONGs, más gente extranjera, que va con otros intereses a la Amazonía, no los del Perú. Y entonces, tener fronteras vivas es crucial y fundamental. No tenerlas como lo tenemos en este momento, totalmente abandonadas. Entonces, acá, realmente, señor Presidente, lo que se requiere es una decisión presidencial. No una decisión de un ministro, ni otro, que tiene buenas intenciones en este tema. Es una decisión del Presidente de la República. Acá, señor Presidente, se tiene que hacer una verdadera ley de fronteras vivas en el Perú. Y no lo que tenemos. Porque hasta el momento, quienes sentados en un escritorio acá en Lima han visto los temas de fronteras, ¿qué es lo que han puesto? ¿Qué es lo que han creído? Que las fronteras del Perú son las fronteras de Alemania o de Francia, todas son iguales. Hoy día, por ejemplo, un profesor, un funcionario del Ministerio de Salud, que vaya, por ejemplo, a Purú, señor Presidente, donde tiene que pagar 7 soles del kilo de cada insumo o cualquier producto que haya transportado a la zona, es carísimo vivir ahí, pero esa persona recibe la misma bonificación de frontera que otra persona que va a Tumbes o que va a Tangna. Entonces, así no. O sea, las fronteras del Perú son diferentes y no pueden estar abandonadas. Las fronteras de la Amazonía peruana, señor Presidente, lo digo con conocimiento de causa, en la región ucayal de 800 kilómetros, están abandonadas. Y el Ejército permanece en esas zonas en forma totalmente aislada y sin apoyo de otros sectores. Y la Fuerza Aérea, que es la que lleva el apoyo aéreo a estos lugares totalmente aislados del territorio nacional. Gracias.